Bienvenida de nuevo a mi canal, hoy le voy a hacer un tag de las navidades, se llama Holly Jolly y este me hizo un tag, una muchachina en el canal de inglés, ya lo acabo de hacer el de inglés tengo que subir ese primero, obvio porque me lo hice en ese canal pero quería hacerlo aquí porque quiero tag a Cookie Mix, te voy a tag, quiero saber de esto en ti también quiero tag a Cookie Cam, obvio, a Glenda quiero a tag y voy a chequear una cuenta de mi suscriptora, las voy a dejar en la caja que hagan este tag de las navidades, me encanta yo lo que voy a hacer es que le voy a poner Holly Jolly slash español para que sepan cuáles son so ok, la primera pregunta, cuando empiezas tus compras navideñas viernes negro o esperas hasta el último minuto muchachas, todas estas preguntas eran en inglés so perdónenme si las translate en español media mala pero estoy tratando de hacerlo lo mejor que pueda no sé si ni siquiera en Puerto Rico, en España o en México creen en viernes negro pero aquí lo que es que el día antes, después de Tangiving, de Acción de Gracias todas las tiendas tienen especiales y ponen un especial de gasta de 50, a veces 60%, aquí la mucha gente se amanece, a veces este año creo que estaban empezando la medianoche después de Tangiving a ponerle estas ventas para que la gente compren yo hacía años, lo hacía, pero una vez vi una pelea horrible entre dos mujeres en Target se dieron hasta por dentro del pelo, ni siquiera había abierto las puertas y ya la gente se estaban enredando a pelear, yo dije jamás en la vida vuelvo a hacer esto no lo vuelvo a hacer y además muchachas los especiales están hasta el mismo día después de las navidades porque díganme ustedes, hay mucha gente que ustedes no ven hasta después de las navidades sobrinos, días, que se yo, que cojan los especiales del 26 porque lo ponen todos, quieren eliminar toda la mercancía que tienen, se la ponen barata y eso a veces yo compro debo algunos regalos para después de la navidad, perdónenme en el movimiento de la mano ok, número 2, si puedes estar en cualquier película navideña, cual sería muchachas, a mi me encanta las películas navideñas, pero de que yo quisiera estar en alguna de ellas no sé, yo no le, para nombrarles unas cuantas, son todas en inglés Christmas Carol, Jack Frost, la vi los otros días, me encanta, te hace llorar Home Alone, quien no le gustó Home Alone, si, es un poquito aburrida ahora que esté grande pero si me encantaba cuando era chiquita, wow, hay tantas, tantas, yo veo tantas Lifetime, tiene muchas movies de navidad que la ponen en este tiempo y me encantan este, ok, número 3, que te gusta más, nochebuena, el día de navidad o el día de reyes magos esta yo la tuve que poner, no la tenía en inglés, pero yo añadí los reyes magos porque nosotros celebramos los reyes magos, no tanto yo ya, pero cuando era niña sí me acuerdo que ponían la cajita de zapatos con pajita para los reyes magos para que coman para que nos den el regalo, pero ya no lo hago, es una tradición que perdonen mis mujeres hispanas no se las he enseñado a mis hijos porque me van a matar algunas, pero yo creo que mucho de esto es, eh, es una manera más de los Estados Unidos de hacer dinero, de los países de hacer más dinero perdónenme, pero así es, este, yo celebro el día de navidad, eh, ah, so, sí, me gusta más la nochebuena la nochebuena yo la celebro mucho, pero como dije en el canal de inglés, yo siento que en la comunidad hispana a mí me encanta personalmente, me encanta la nochebuena, comer lechón y jamón en piña, siempre los hago el arroz con andulis, que se yo qué, pero no les voy a contestar todo eso porque hay una pregunta que es sobre la comida este, me encanta la tradición puertorriqueña de la nochebuena, pero cuando niña yo me frustraba porque yo decía, todo el mundo está celebrando y nosotros qué nosotros tenemos que esperar hasta mañana para abrir los regalos, o sea, yo sentía cuando era niña que, que, que no era para nosotros navidad, que era para mi papá y mi mamá, y eso no era justo para mí porque yo era la niña, so, yo estaba un poquito frustrada con eso, ya que estoy mayor, ya lo entiendo un poquito pero aún creo que, que algunas personas, no estoy diciendo todas, no se me ofendan, algunas personas usan la navidad más para divertirse, para beber, embojacharse y no para los niños, que es para la navidad y el, el, el nacimiento de Jesús, creo que el, 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 el propósito de la navidad se ha ido, se ha ido perdiendo un poquito, no sé, es solo mi humilde opinión, no se me, no se me pone, porque a mí me gusta darme mi coquita, a mí me gusta darme mi palito de pitorro y lo disfruto como la otra persona a mí en la mío, pero creo que en lo personal, como le dije, se ha perdido un poquito el valor de la navidad por la fiesta, este, ¿cuándo tu familia pone en el árbol de navidad y quiénes lo decoran? esto muchas muchachas me lo han preguntado porque vieron que yo puse un retrato de Facebook yo mi palo siempre lo pongo el día antes de la cena de Acción de Gracia porque, este, siento como que eso da el, el empezar a la navidad, como que aquí empiezan las fiestas navideñas aquí empiezan los, 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 ay no sé, el espíritu navideño, creo que es el día de Thanksgiving para adelante, usualmente aquí en los Estados Unidos es el día después del Thanksgiving de Acción de Gracia, pero creo que en otros países esperan hasta más tarde, diciembre de 8 me habían dicho, creo que en España, no sé, este, ustedes me dicen abajo cuáles son sus, su, este, sus tradiciones, me encantaría saber cuáles son las tradiciones en México y en España, en Brasil y en otros sitios, este, luces blancas, oh, ok, ¿cuándo tu familia pone en el, y quiénes lo decoran? este año lo decoré yo con mis dos hijas y mi hijo, como ustedes vieron en el retrato, pero usualmente es la familia entera, mi esposo y mis tres hijos, luces blancas o de color, me encanta la luz blanca, me encanta el, bueno ya como pueden ver, este es en blanco, el de abajo también es blanco, en mi casa al frente está decorado en blanca, ay perdón, ¿eres culpable de mirar tus regalos antes o te gusta la sorpresa? esto es curioso porque a mí me encanta la sorpresa cuando vienen de mi mamá, estoy como que fuera de foco, perdónenme, me encantan los sorpresos cuando es de mi mamá y mis hermanas, pero cuando es mi esposo yo quiero ver, yo quiero, si él me dice a mí ya yo tengo que regalar otro día de Navidad, yo lo quiero ya, pero así, yo quiero saber lo que es, este, porque no es por nada, ay Dios mío, me voy a ir tan superficial, super superficial ahora mismo, pero cuando mi esposo me compra los regalitos, me lo compra bien bueno y yo lo quiero ya, yo no quiero esperar hasta la Navidad y somos igual los dos, cuando yo le compré el regalo a él, yo nunca espero hasta la Navidad, él lo coge, nos hacemos el intercambio antes, como una semana antes, este, ¿dónde te gustaría vivir más en una casa de jengibre o gingerbread man house o la casa de hacer juguetes de Santa Claus? Santa Claus workshop, se dice en inglés, así es porque yo lo traducido en español, pero bueno, me encantaría vivirlo obvio en la casa de Santa Claus, porque yo quiero estar comiendo jengibre a todo que da ahí, en la casa de Santa Claus, todos esos juguetes que es chévere, ay me imagino, díganos tu tradición en el día de noche buena, beber, escuchar música, guignaldo puertorriqueño, me encanta música navideña, tomar coquito, comer jamón en piña, wow, yo estaba en familia, nos altamos, bebemos y disfrutamos, bailamos, es un party de verdad, un party navideño, eh, díganos tu tradición de noche, porque ya la dije, si pudieras estar debajo, si pudieras estar debajo del mistletoe, creo que en español se dice lo que dice muerdago, muerdago, no sé, con cualquiera quien sería, y aquí en la tradición de los Estados Unidos, me asustó, es como una bolita así, brown, con berries y qué sé yo, que lo ponen debajo, y dicen que si estás debajo de esa, tienes que besar a la persona con quien tú estás debajo, pues obvio que yo diría que es mi esposo, pero si mi esposo no estuviera en ese trato, yo tendría que decir que es Matthew McConaughey, aunque se ve flaquito ahora porque está haciendo una movie, pero a mí él me encanta, él es mi crush, él es mi crush de toda la vida, sí lo es, mi esposo lo sabe también, este, ¿qué usas para encima de tu árbol? Un ángel, una estrella, lo que sea, pues yo uso un Santa Claus, como ustedes vieron en mis retratos de Facebook, para que no lo han visto, vayan y chequean, es súper divertido porque mi hijo está poniendo a mi hija para que ponga el Santa Claus, ese Santa Claus les quiero contar una anécdota, es más de 15 años viejo, mi nene tiene 20 y ese Santa Claus estaba ahí desde los, creo que desde que tenía 5 años y mujeres por más que yo he tratado de deshacerme del Santa Claus porque quiero poner algo más lindo, más nuevo, más que se yo, mis hijos no me dejan, eso es como la historia de niños de ellos, tienen un attachment con esa Santa Claus que todos los años tengo que sacar el jodido Santa Claus y ponerlo allá aquí. So, esa es una de, eso es lo que está encima de mi árbol. ¿Pueden nombrar los 12 días de Navidad? Esto es una palabra, una pregunta para el canal de inglés, yo no lo sé ninguno, so, pues yo fui criada en Puerto Rico y que yo sepa no se sabe los 12 días de Navidad, aquí lo tienen, aquí en Estados Unidos pero no tengo ni idea. Este, si hay una canción que dice The Twelve Days of Christmas My Jewel Love Came to Me, no sé si eso significa nada, pero eso es lo único que yo he escuchado a los 12 días de crisma de Navidad. La número 12, has ido a dar una parranda, ay sí que chévere, en español inglés es Carolyn pero como yo sé boricua, es parranda puertorriqueña y sí, yo me acuerdo una vez que en Puerto Rico nos fuimos de parranda, empezamos una casa, terminamos en, después de creo que 10 casas, terminamos en otra casa donde tenían una marquesina que vivió en Puerto Rico, una marquesina que es esto, mira esto, ay se me asoció mi blusa, este, una marquesina llena de comida y música navideña, todo el mundo se juntó allí con sus ollas y su plato y sus cucharones a cantar, ay me encantó, eso fue una de las memorias más lindas de que yo tengo de parranda puertorriqueña. Este, te puedes dar número 13, tú cuentas los días de Navidad, si lo haces cuántos días faltan. Countdown, significa si hay 10, estoy contando faltan 9, faltan 8, faltan, yo no hago eso, yo sé más o menos falta la semana que viene en Navidad, ahí es donde más llego, cuando ya falta una semana digo que faltan 4 días, faltan 3 días, pero no estoy contando de estos los 30 días, faltan 29, 78, qué sé yo, no. ¿Cuáles son las comidas que no pueden faltar en tu mesa para la Navidad, la muchacha? El lechón, no puede faltar, el jamón en piña, no puede faltar, el dulce de coco, no puede faltar, el arroz con dulce, no puede faltar, un flan de coco, no puede faltar, el arroz con gandules, yo no sé si lo dije, tampoco puede faltar, una ensalada de papas, los pasteles, ay muchachas, yo comí un pastel hoy, mi mamá hizo ya, y obvio el coquito, no puede faltar. ¿Cómo la Navidad ha mantenido su magia para ti mientras has crecido? Esa es la última pregunta, y yo creo que mientras yo niña, a mí me encantaba la Navidad, yo podía, yo te podía jurar hasta que yo creo que tenía 15 años, que yo vi a Santa Claus cuando yo vivía en Nueva York, subiendo por el cielo, pero obvio que fue un sueño que tuve y se me quedó un sueño muy vivo, pero por mucho tiempo yo mataba a quien me dijera a mí que no existía Santa Claus, porque yo juraba que Santa Claus existía, Santa Claus existe, este, y después que mis hijos, mis dos grandes, el mes sigue, tiene 18, va a cumplir el año que viene en junio, tiene 17 ahora, este, desde que ellos cumplieron, desde que mis pequeñas, la mediana cumplió ya a los 10 años, como que la magia de la Navidad se estaba yendo, ya ellos no estaban interesados en esperar y que hacer todas estas cosas, todas las cositas que yo me gustaba planear para ellos, y ya como que se le quitó el sueño, pero ahora que tengo mi niña de 3 añitos, estoy empezando otra vez con la magia de la Navidad y esperar hasta el día de Navidad para que abra los regalos, este es mi plan este año, yo, esto no es parte de la pregunta, pero se lo voy a contar porque me encantó la idea, alguien me la dio, este, le voy a poner, yo hacía, cuando mi niño era un chiquito, la galleta con la leche para Santa Claus y compré un platito que dice Santa Claus Cookies, estaba el mono, lo que voy a hacer es que voy a poner una, al otro día, cuando mi niña está durmiendo todavía la bebé, voy a poner, you know, las galletitas cookie crumbs, como que si ya Santa Claus se las comió, el vaso de leche vacío, casi vacío, y entonces en el platito le voy a poner una guatita, un algodón, así todo suelto, así todo abierto, como que ahí dejó la barba Santa Claus, y creo que eso, estoy loca por ver en la cara a ella, la ilusión de ella cuando ella ve a ese y ella, ay mami, really, me la imagino porque ella es dramática, ella es dramática muchachos, ustedes no saben, pero a mí me encanta, a mí me encanta el dramaticismo de mi bebé, so, eso es todo muchachas, este, le voy a dejar la tag, los canales de las personas que yo voy a tag, espero que lo hagan, es súper divertido, y eso es todo muchachas, manténganse bellas, hermosas, ya después de este video, no me van a ver hasta el domingo, que voy a subir el video en colaboración con Pukicam, con Melina, y eso es todo muchachas, Dios me las bendiga, manténganse hermosas y bellas, con permiso, antes de que yo termine este video, perdónenme, perdónenme, quería dejarles saber, a muchas muchachas me están preguntando, y perdónenme que no lo hice, cuál era este desodorante, yo voy a entrarme bien clarito, porque no quiero que ninguna se me queden con preguntas, y les voy a decir exactamente dónde las compré, ok, ok, creo que lo pueden ver ahí, se llama Nivea Whitening 28 Hours Tightening Pore Skin Whatever, Antiperspirant, este lo compré en, perdónenme las uñas, lo compré en Amazon.com, lo pueden conseguir en Amazon.com, nada más pongan Nivea Whitening Deodorant, y lo pueden conseguir ahí, muchachas, es fenomenal, me encanta, se va rapidito, porque mira por donde vaya, ahora la próxima vez que lo ordene, voy a ordenar por lo menos dos o tres de ellos, para tenerlo guardado, lo puede conseguir alrededor de 8 a 10 dólares, o se los recomiendo 100%, muchachas, como les dije, yo sé que estoy media desenfocada, estoy media desenfocada, nos vemos pronto, manténganse bellas y hermosas, y hasta el próximo video, bye.